Y vamos a empezar un libro que se llama Prescripción para vivir de Ruhigi Ravani. Este libro ya tiene también algunos años, pero lo he elegido porque, bueno, me parece que tiene algunos pensamientos muy interesantes y a la vez también muy necesarios para la etapa que estamos viviendo ahora la humanidad. Bueno, ya hace ya algún tiempo también. Les voy a leer el prefacio primero y así para que vean un poco lo que escribe la autora. Dice que los pensamientos que se exponen en estas páginas se muestran como hierbecillas al viento. Con la esperanza que otros puedan ver en ellos la dirección en que sopla. No pretenden ser exhaustivas ni aún comenzar a abarcar las tremendas cuestiones que se tocan. La que escribe las ofrece a causa de su aguda convicción que, no obstante la aparente falta de esperanza de nuestra situación actual sobre este planeta, envueltos como estamos en problemas políticos, económicos y sociales a una escala más grave y vasta que cualquiera que han amenazado al hombre durante el periodo de historia escrita. No obstante, el negro horizonte, oscuro horizonte que nos rodea, podemos y debemos hacer individualmente el mayor esfuerzo posible para desviar o, cuanto menos, aminorar cualquier catástrofe que esté amenazando en engolfarnos. No se concibe que existan medios para hacer todas las cosas que hacemos, vencer distancias como lo hemos hecho mediante aviones, satélites, cohetes, eliminar el tiempo en la forma en la que lo hemos logrado mediante radio, radar, televisión, rayos láser y otros descubrimientos de la ciencia moderna, hacer que el descanso, cuando menos en teoría, puede ser gozado por todos los hombres gracias a la eficacia de la producción en masa mediante máquinas, incluso abrir como con palanca el núcleo del átomo para liberar sus deslumbrantes poderes de construcción y destrucción y que, no obstante, no haya medios para hacer que los hombres sean seres iluminados, buenos y felices. ¿Es que hubo alguna vez mundo más trágico que el nuestro en la actualidad? ¿Dónde vemos paz o justicia o aquellas bendiciones más ansiadas y buscadas por todos, paz mental y un corazón lleno de júbilo? ¿No? Buscamos placeres en una enloquecida vorágine de diversión y entretenimientos cualquier cosa, lo que sea, que nos mantenga ocupados y nos impida pensar en aquellas cosas que en realidad se hallan continuamente en el umbral de la conciencia de todos los hombres más en realidad nos sentimos amargamente infelices y no podemos encontrar promesa alguna para el futuro pero creo que hay una promesa para el futuro, aún más un modo perfecto, un modelo perfecto que funciona con el cual podemos tejer una vida individual dichosa y una vida mundial feliz y unida los únicos instrumentos con los que tenemos que trabajar son nosotros mismos nosotros somos quienes hemos creado todos los problemas que nos enfrentan en la actualidad nosotros somos quienes hemos librado durante el siglo XX dos grandes guerras mundiales increíblemente destructivas así como un sinnúmero de encarnizadas guerras menores en todos los continentes del globo de igual manera los seres humanos debemos ser los que remediemos la situación ninguna fuerza exterior puede ni lo va a hacer por nosotros debemos preguntarnos ¿qué es lo que ha estado faltando en nosotros? ¿qué nos ha llevado a la situación actual? ¿en qué hemos fracasado? ¿puede en realidad cada uno de nosotros que individualmente somos tan insignificantes cuando se nos compara con la abultada e ingobernable masa de los habitantes del mundo hacer algo que tenga efecto sobre el curso de los acontecimientos futuros? la respuesta es sí podemos ya que la cosa mejor creada por la naturaleza es el hombre todo lo bueno y todo lo humano todo el poder para crear o destruir en él yacen él en verdad es la llave tanto para el cielo como para el infierno ya que por la forma en que dirige sus poderes y facultades se modelan los acontecimientos solo tenemos que comparar lo que hizo Abraham Lincoln por su país y lo que Adolfo Hitler hizo por el suyo para ver cuán verídico es esto cuánta diferencia puede hacer un hombre solo en la historia del mundo por aguda que sea la crisis en nuestros asuntos podemos pasar y pasaremos por la tormenta para emerger en la otra orilla como una raza humana purificada y mejor pero ¿cuánto tiempo debe durar nuestra agonía? ¿cuán pronto podemos obtener que el presente libere de su matriz en gestación la carga del futuro? ¿cuán rápidamente habrán de llegar a todos los hombres los beneficios de ese futuro? estas cuestiones están en nuestras manos las de ustedes las mías la de cada individuo la evolución que nos ha visto avanzar desde un hombre de frente aplanada torpe vagamente pensante similar al mono no se va a detener repentinamente para dejarnos donde estamos esto sería una negación de todo lo que comprendemos si no sabemos de las leyes de la naturaleza por el contrario va a seguir llevándonos hacia adelante probablemente a alturas no soñadas en el desarrollo de nuestra condición humana pero cuán rápido o lentamente avancemos depende solo y enteramente de nosotros estas páginas estas páginas se escriben para ofrecer justamente lo que dice su título una prescripción para vivir cuando una persona se enferma toma remedios nosotros los individuos somos miembros de una especie muy enferma el hombre que vive en un ambiente muy insalubre la sociedad y es que hay leyes de lo que podríamos llamar higiene interior las que si se obedecen nos ayudarán a recuperar nuestra salud moral y espiritual personalmente y al cambiarnos nosotros como partes constitutivas de la sociedad hará posible que nuestra vida juntos sea más feliz y mejor bajo todos los aspectos de esas leyes tratamos brevemente en este libro todo ha crecido tanto hoy todo sucede a tan gran escala que nos llena con sentimientos de impotencia se nos arrastra sobre la marea de los acontecimientos a tal velocidad que hacer un violento esfuerzo personal para frenar las consecuencias parece un infructífero derroche de energías pienso que la mayoría de la gente en todo el mundo observa la actual tendencia de la política como viva alarma con viva alarma después de la última guerra mundial los hombres esperaron y soñaron que naciera una nueva era una nueva era de cooperación internacional de entre las cenizas amargas del sufrimiento y muerte las naciones unidas un tremendo avance sobre la liga de las naciones de la preguerra fue aclamada como la nueva protectora de una paz permanente en lugar de ello vemos como se forman nuevos bloques de poder como brotan de la noche a la mañana nuevos malentendidos que aparecen en los titulares de los periódicos el hombre común encuentra que anda a empujones con su vecino ya sea que lo considere amigo o enemigo todos estamos tan apiñados en este mundo que la ciencia ha encogido hasta transformarlo en un mero vecindario sabemos ahora que deberíamos ser buenos con los vecinos incluso para con nuestros enemigos de ayer en obsequio de la autoconservación sino por medios por motivos más elevados o sea o bien por la autoconservación o por motivos más elevados perdón pero parece que no podemos serlo cada hora se levantan entre nosotros murallas más altas de odios y malos entendidos hacia dónde nos volveremos una parte de la respuesta es volverse hacia sí mismo está lejos de ser la respuesta total pero es esencial un requisito absoluto fundamental para cualquier estabilidad futura en el mundo tenemos que aprender a ser seres humanos a recuperar el arte de vivir que hemos estado perdiendo gradualmente por más de 100 años en la actualidad casi podríamos decir contemplando nuestro mundo de manera impersonal que este está habitado por animales y una extraña especie de des desadaptados llamados hombres porque nosotros quienes ahora amenazamos con la brillantez de nuestras mentes y con el desenfreno de nuestro carácter destruir a nuestra propia especie y a lo mejor a la mayoría de las demás especies también no estamos por cierto viviendo de acuerdo a nuestras posibilidades no somos lo que nuestra raza los reyes de la creación podría ser solo somos por ahora horribles productos desadaptados de la creación dignos de lástima debemos descubrir cómo es que hemos llegado a ser así y disciplinar nuestras energías retornándolas a los cauces correctos antes de que sea demasiado tarde pues estimados oyentes después del prólogo entramos pasamos al capítulo uno que se titula el mal está en nosotros y dice así la gente está hoy intensamente insatisfecha con su vida y con el mundo en que vive cualquiera sea su medio social cualquiera sea su trabajo su ingreso sus formas de recreación se oyen quejas por todos lados si no culpan a la situación económica entonces es la política si la iglesia no es la víctima propiciatoria entonces se hace que alguna clase social cargue con el peso del reproche de la situación desafortunada en que nos encontramos nosotros la humanidad jamás se nos ocurre que posiblemente la mayor parte del mal está más cerca de casa probablemente de hecho nosotros somos el mal somos la generación más rica que jamás ha vivido jamás hubo hombres que se pararon sobre la tierra y miraron hacia el cielo que poseyeron tanto como nosotros los mares el aire la mismísima estructura de la materia yacen en nuestras manos y estamos logrando un mayor dominio sobre ellos cada día que pasa navegamos por el campo azul del cielo llenamos el éter con melodías invisibles escudriñamos el corazón del átomo enjaezamos incluso la luz a nuestro vehículo y no obstante estamos miserablemente insatisfechos e infelices parece haber en nuestros pechos un cáncer que hace amargo el fruto de nuestro propio ingenio y nos priva de paz mental de estabilidad emocional y del poder para vivir al unísono ya sea con nuestro propio complejo yo o con nuestros congéneres hemos erigido una poderosa civilización la civilización occidental la que se está propagando rápidamente a los rincones más apartados del mundo y sin embargo esta estructura colosal con todo el progreso que encarna todas sus ventajas todas sus facilidades da indicios de destruirnos en el momento actual nos cubre con la sombra de un Frankenstein es nuestra criatura pero todavía puede hacer que nosotros seamos la suya y puede destruirnos tanto a nosotros como a sí mismo se debe esto a que esta gran civilización como el monstruo de Frankenstein carece de alma se debe esto a que al ocupar tanto de nuestro pensamiento y de nuestros esfuerzos para alcanzar el dominio sobre la materia en sondear las leyes que la gobiernan en canalizar sus energías que hemos olvidado por completo que a lo mejor nosotros los humanos también tenemos un conjunto de leyes que gobiernan nuestro desarrollo y nos hemos descuidado de tratar de comprender nuestra propia naturaleza y nuestra verdadera relación con el universo en el que nos encontramos y que estamos tan ocupados en explorar en alguna parte hay un desajuste fundamental nosotros que todo lo tenemos no tenemos nada no tenemos ni el sentido de seguridad interior que conocieron nuestros abuelos ni la convicción espiritual de que gozaban los habitantes de las así llamadas edades oscuras nunca hubo un tiempo en el mundo en que la gente daba voz a pensamientos más hermosos y tenía proyectos más maravillosos que los que tenemos hoy pero tampoco hubo nunca una época que considerara más barata la vida y todo ser humano se hallaba en mayor peligro de una muerte horrible o de una existencia miserable insegura y estéril cuando todas las normas parecían ser más vacías e inútiles este mundo hermoso se ha transformado en un infierno y si no lo sabemos es solamente porque no queremos saberlo nos estamos engañando a nosotros mismos cuando doscientos mil civiles pueden ser exterminados por el encendedor destello de una bomba que caiga sobre su ciudad o cuando de la noche a la mañana se pueden reducir ciudades populosas a humeantes ruinas cuando una mujer encinta puede pilotear un avión de caza cuando una muchacha de 19 años puede ser considerada como una heroína guerrillera y por haber dado muerte a 150 enemigos y un niño de 10 años puede recibir altas distinciones por sus actividades como francotirador y saboteador cuando adiestra y siniestra pueden ser secuestrados hombres y mujeres completamente inocentes y tenidos como rehenes o incluso muertos sin consideración es hora de preguntarnos si lo que hoy tenemos puede ser llamado vida y dónde nos está llevando la naturaleza parece ser tan inestimablemente buena cuando se la compara con nosotros incluso el temporal de agua y nieve aún en los rayos tórridos del sol tropical y también en las humeantes selvas hay un equilibrio y un propósito que contrastan vivamente con nuestro sistema de vida desordenada distraída y acosada en la noche parece ser una increíble anomalía que las estrellas puedan arrojar su luz tan serenamente sobre la destrucción de miles de vidas y hogares que se produce en alguna parte del mundo en la que se libra alguna guerra pequeña y encarnizada o ruge una feroz guerra civil nos maravillamos de cómo pueden cantar y gorjear en los árboles los pájaros justamente después de haber estado rugiendo los cañones o ululando las sirenas parece que estuviésemos viviendo alguna horrible pesadilla que debe terminar para que todo aparezca en paz y en consecuencia con el ritmo grande y ordenado de la naturaleza nuestra tierra gira en su ruta eterna enlazada en las redes del plan cósmico gobernado por leyes e integrado en un gran todo pero en el mundo de los hombres vemos el caos la discordia vastas discrepancias riqueza ilimitada malgastada y dilapidada poder ilimitado abusado y mal aplicado tremenda organización pero que trabaja por la destrucción para el gobierno por la fuerza y aún así nunca parece ocurrírsenos que el mal está dentro y no afuera toda la tribu humana se está aferrando a remedios patentados uno cree que el remedio es la democracia otro está convencido que es el comunismo y un tercero que el problema solo puede ser resuelto por el nacional socialismo un grupo insiste que lo único que se requiere es un ajuste económico otro enfatiza el aspecto social y otro el educacional y así sucesivamente cuando todas las naciones beligerantes tanto en la primera como en la segunda guerra mundial eran más o menos religiosas cada una pedía a su dios fuerza y victoria y la religión no pudo prevenir estas guerras ni tampoco pudo en las formas existentes hacer más que fortalecer a almas creyentes individuales para que enfrentasen su destino con cierto grado de estoicismo y resignación hombro a hombro con los más difundidos conceptos de naturaleza idealista tales como que todos los hombres son hermanos y que deben de cooperar para construir un sistema de coordinación internacional vemos a la sociedad humana en la peor condición en que jamás ha estado y no es la menor causa de alarma una cierta dureza que ha penetrado en los corazones de los hombres cierto cinismo amargo de anciano que existe a pesar de nuestros sentimientos más cálidos de piedad de simpatía y de generosidad cree realmente la mayoría de la gente en el mundo hoy que es posible una paz perdurable que vida libertad y la búsqueda de la felicidad pueden ser el apacentamiento para todos que los pueblos del mundo pueden dejar de odiarse entre sí que la humanidad puede y debe volverse religiosa en el sentido más elevado se interesan ellos mismos por trabajar para tales objetivos la respuesta sin lugar a dudas es no no se sienten convencidos en lo más mínimo sobre tales cosas y no tienen intención alguna de esforzarse ellos mismos por tratar de que se logren la raza humana todavía tiene por objetivo el número uno este número uno este individuo cuyo objetivo es sus propios intereses que es biológicamente es muy claro lo que es psicológicamente también es bastante claro lo que constituye su estructura pero estas son las cosas difíciles y que a la vez dan esperanza a un ser humano es aquel algo que hace que sea humano el punto crucial del asunto que hace que sea humano y como debería él funcionar en relación con ellos allí está el gran desajuste en el mundo de hoy la gente no está viviendo según las leyes que gobiernan su ser humano estas están enfermas por dentro están deformadas malnutridas subdesarrolladas naturalmente el resultado es el caos donde debería haber llanuras suaves por así por así decirlo hay superficies ásperas lo que debería estar derecho está retorcido lo que debería estar en calma hierve con agitación todo va en contra nuestra todo es contradictorio todos los objetivos están enredados porque no somos dueños de nosotros mismos en el hecho somos menos que eso casi casi somos por completo extraños para nosotros mismos el hombre civilizado más sencillo sabe que se requieren leyes para que un avión pueda volar que hay enfermedades que se propagan por gérmenes vivientes que pueden transmitirse de una persona a otra que la radio no es un milagro sino una hábil combinación de hechos un porcentaje grandioso ha oído hablar de vitaminas aprecia las ventajas de la higiene y puede hacer funcionar una máquina complicada si se le enseña cómo hacerlo y sin embargo cuántos saben algo sobre sí mismos como seres humanos cuántos están felices no sólo entretenidos divertidos o ocupados pero profundamente felices interiormente sabemos que lo afilado corta que el fuego quema que una caída desde lo alto hace daño no obstante magullados desde la cabeza hasta los pies por dentro pasamos nuestras vidas sin saber cómo nos estamos lastimando qué capacidades se nos están atrofiando por falta de uso qué miembros invisibles están siendo mutilados para el resto de la vida la humanidad se precipita de panacea en panacea después de la última gran guerra en los años 40 y 50 fue la formación de las naciones unidas y las actividades de los aliados las que brindaron esperanzas a un mundo agotado que buscaba la paz pero un tratado tras otro y guerra tras guerra no han resuelto nuestros problemas como las olas del mar que rompen sobre la playa una conferencia internacional tras otra ha fracasado o ha tenido un éxito parcial o incluso ha afirmado que fue todo un éxito pero los problemas del mundo siguen sin solucionarse epítetos y promesas políticas y una consigna tras otra rebotan de diversos satélites para aparecer en los encabezamientos de la prensa día tras día en todo el mundo los leemos cansadamente sabiendo muy bien que no se ha encontrado una solución pacífica a la miserable situación en que se haya la sociedad humana las naciones y también los individuos ponen sus esperanzas en remedios patentados china tiene su marca política sin remedios patentados que todo lo sus remedios patentados que todo lo curan listos para entrega también los tiene rusia las democracias occidentales y las naciones no alineadas no importa cuál sea la forma de la botella o el nombre en la etiqueta la medicina que contiene posee toda el mismo sabor que en resumen es mírame sígueme sé como yo soy o de lo contrario cada ser humano también tiene perfectamente elegido su tónico si puede conseguir el trabajar que quiere el trabajo que quiere construir esa casa abrir ese negocio casarse con esa niña establecerse en ese lugar entonces valdrá la pena vivir la vida las minorías también tienen cada una sus propios remedios que todo lo curan reconocimiento independencia el triunfo de cierto partido o filosofía las necesidades de la raza humana tienen mil facetas pero cuán a menudo cuando se cumplen la situación social o política sigue tan mal como antes o alguna calamidad nueva ocupa el lugar de la antigua una fila interminable y sin fin de tónicos y cúralo todos pero el problema más pesado de todos es ese pequeño lío de personalidad que cada uno de nosotros lleva en sí mismo mal comprendida mal manejada inexplorada y no obstante la fuente la fuente de todos nuestros males íntimos y de la mayoría de nuestros males nacionales e internacionales si un gobernador inteligente y desinteresado pudiese visitar nuestro planeta es probable es probable que de inmediato llamaría poderosamente su atención la actividad febril que se produce en esta tierra los individuos y los grupos se precipitan a una velocidad cada vez mayor no solamente física mediante dispositivos mecánicos sino también mental y emocionalmente parecería casi seguro el afirmar que no hay gente civilizada reposada en el mundo es como si estuviese actuando una tremenda fuerza descentralizadora que nos descentra de nosotros mismos actividad diversión marcan el ritmo de nuestras vidas irradiamos nuestras energías y muy pocas de ellas parecen trabajar constructivamente en el sentido de producir una sociedad en paz estable y feliz un ejemplo de esta violenta difusión de nuestras energías hacia afuera es que casi todo el mundo sin excepción culpa continuamente y critica a otros grupos o naciones o clases o razas casi nunca se oye una autocrítica y cuando se la oye lo probable es que sea una cortés formalidad y no una convicción profunda no existen hoy grandes naciones lo suficientemente poderosas moralmente que se puedan poner de pie y decir en gran medida es culpa mía si yo me hubiese preocupado más por el bienestar del todo si yo hubiese hecho más por encabezar el camino hacia una un internacionalismo no egoísta si hubiese desarrollado un mejor modelo interno de vida es posible que otros lo hubieran seguido es posible que no hubiésemos librado guerras tan ruinosas no hubiésemos malgastado tantos años preciosos en acuerdos rotos en altercados infructíferos y en interminables recriminaciones podríamos estar más cerca de prohibir la aniquilación masiva como un método para solucionar nuestras disputas lo mismo vale para los grupos los capitalistas no examinan su propia conciencia ni admiten sus faltas tampoco lo hacen los trabajadores tampoco lo hacen los blancos y los negros tampoco lo hace esta o aquella facción política todo sin excepción es culpa del otro y lo que se refleja en grandes grupos es por es par excellence por excelencia la norma entre los individuos no nos estamos controlando no tenemos dominio sobre nosotros mismos ante todo porque no nos conocemos a nosotros mismos el tema fundamental de estas páginas es que a no ser que la gente empiece a tratar de conocer su propia naturaleza esencial a gastar una porción de sus energías interiormente en explorarse a sí mismas en cuidar de sus propias personalidades y de aprender a dominarlas no puede haber ni habrá un camino permanente para mejor para mejorar en la sociedad humana tenemos planes maravillosos para la sociedad pero a pesar de todo lo que hacemos la estructura no permanecerá firme continuamente cede primero en un punto luego en otro porque los ladrillos del edificio no pueden resistir el peso nos parecemos un poco a una persona que desea ser atleta olímpico mientras al mismo tiempo bebe fuma trasnocha y jamás se entrena también nos mostramos muy perversos e infantiles porque seguimos diciendo que la razón por la que no clasificamos es que la otra persona no nos dio la oportunidad y porque no estamos llevando una vida o sea por culpa de la otra persona y no porque nosotros estamos llevando una vida disipada es muy cómodo contemplar los grandes planes el seguro social una forma democrática de vida para un pueblo hasta ahora oprimido y esclavizado un banco internacional un depósito común de alimentos ahí tenemos algo que de inmediato abarca a muchos millones de personas de una sola vez pero reformar la vida interior de casi cuatro mil millones de individuos eso no sólo anonada la imaginación sino que parece una tontería incluso perder el tiempo pensando sobre ello pero aquí volvemos nuevamente por extraño que parezca al individuo la historia no se escribe en tres o cuatro cifras sino generalmente en un solo dígito sea que nos alegre reconocerlo o no sigue siendo un hecho que un solo individuo o a lo más un puñado de ellos hace fermentar a grandes masas no es necesario tratar de cambiar a millones de la noche a la mañana bastará con que sean miles o incluso centenares la razón de esto es la extraordinaria receptividad del hombre toda vida es adaptable flexible ingeniosa pero el hombre es el ser más sensible y educable de todos reacciona ante la bondad reacciona ante el refinamiento reacciona ante la armonía aún incluso si se trata solo de un ejemplar embrutecido de la raza humana estas fuerzas pueden no tener el poder para cambiarlo si es una persona madura pero hasta cierto grado responde a ellas poca duda hay de que si fuese posible aislar un grupo de digamos bebés por ejemplo americanos y criarlos enteramente solos la persona a cargo de su entrenamiento podría enseñarles que eran una forma superior de lagarto rosado que hablasen nada más que griego clásico por ejemplo que usasen sus pies para comer y otras tonterías parecidas y si los individuos producidos por este proceso ridículo nunca oyesen ni viesen a ningún otro ser humano no cabe duda que hablarían con mucha fluidez el griego clásico y tendrían gran habilidad con sus pies el punto es que aún cuando el mundo no puede ser reformado de la noche a la mañana ni un grupo valiente de individuos actuasen como los primeros en aprender a vivir de acuerdo con sus propias casi inagotables potencialidades humanas no cabe duda de que producirían un modelo matriz que serviría de patrón para que otros lo pudiesen seguir la mitad de la batalla para alcanzar una nueva manera de hacer las cosas es demostrar que se puede hacer que no es solamente una teoría sino un método mejorado el poder del individuo para fermentar el todo se ha demostrado una vez tras otra en el curso de la historia humana porque entonces hemos de dudar que en el mundo actual un puñado un puñado de personas ilustradas y dedicadas que poseyesen el concepto correcto que se ajuste a las necesidades de la historia de hoy pudiesen transformarse entre los marcapasos de una reforma mundial que no haya malentendidos las ideas que aquí se ofrecen no son en manera alguna un veto a los innumerables necesarios y loables esfuerzos de los gobiernos sociedades e incluso individuos que se esfuerzan por introducir grandes planes para el mejoramiento de las naciones y la solución de problemas económicos sociales y nacionales más bien se deberían tomar como una rueda volante para que esta rueda más grande de vida corporativa como una movida hacia una acción centrípeta que contrarreste esta terrible actividad centrífuga nuestra como una vista panorámica no importa cuán inadecuada de algunas de las necesidades interiores del hombre una propuesta para un curso de higiene espiritual si a uno le agrada pensar en ello así pues estimados oyentes aquí termina este primer capítulo de este libro llamado prescripción para vivir de Ruhi Yiravani tengo que decirles que este libro fue a ver escrito en 1950 pero verán ustedes que actual es cómo es lo que está describiendo y lo que está proponiendo se parece tanto a lo que estamos viviendo ahora 74 años después pues espero que les esté gustando ya ven que es el primer capítulo que es un poco pues introductorio y está pues presentando la situación en la que está el mundo ha estado por mucho tiempo está y bueno pues luego vienen muchas otras cosas muy interesantes que espero que también les guste y les lleve a la reflexión y a la meditación que es de lo que se trata ¿no? de que meditemos interioricemos algunas cosas que puedan mejorar a nosotros a nuestro entorno a nuestros pueblos y países y en definitiva y al final al mundo entero pues así aquí me despido hasta la próxima semana les deseo les deseo lo mejor feliz semana bye bye